Yeah, 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 yeah Sin miedo, sin freno, vamos pa'lante en este juego, soy el dominante Empecé desde abajo con nada en la mano, luchando por lo mío, sudando cada gramo La vida me golpea pero sigo de pie, nadie va a tumbarme, no hay modo, no hay por qué He visto a muchos caer buscando la salida, pero yo me mantengo firme en la misma línea Las calles me enseñaron a no confiar en nadie, pero el respeto que gano, sudando cada gramo La vida me golpea pero sigo de pie, nadie va a tumbarme, no hay modo, no hay por qué He visto a muchos caer buscando la salida, pero yo me mantengo firme en la misma línea Las calles me enseñaron a no confiar en nadie, pero el respeto que gano, ese nadie me lo dañe Sin miedo, avanzo en el asfalto, la vida es dura pero yo nunca me aparto Con cada paso que doy, voy dejando huellas, sin miedo siempre al frente soy la estrella Sin miedo, sin freno, seguimos creciendo, en este juego soy el que va rompiendo Nexo Music el sello de Garantia La gente habla mucho pero yo sigo callado, los verdaderos se ven en lo que han logrado Mucho brillo, mucha fama pero poca esencia, yo prefiero mantener mi alma en resistencia El dinero viene y va, eso es solo papel, lo que importa es la verdad, lo que llevas en la piel ¿Qué digo sobrevivir en la jungla de cemento? El corazón blindado sin mostrar sufrimiento Mi camino fácil, solo esfuerzo y sudor, cada caída es una lección, cada golpe es amor Por lo que hago y por lo que sueño, sin miedo voy sin freno en mi empeño Sin miedo, avanzo en el asfalto, la vida es dura pero yo nunca me aparto Con cada paso que doy, voy dejando huellas, sin miedo siempre al frente soy la estrella Sin miedo, sin freno seguimos creciendo, en este juego soy el que va rompiendo Nexo Music el sello de Garantia No hay camino fácil, solo esfuerzo y sudor, cada caída es una lección, cada golpe es amor Por lo que hago y por lo que sueño, sin miedo voy sin freno en mi empeño Un camino fácil, solo esfuerzo y sudor, cada caída es una lección, cada golpe es amor Por lo que hago y por lo que sueño, sin miedo voy sin freno en mi empeño Sin miedo, avanzo en el asfalto, la vida es dura pero yo nunca me aparto Con cada paso que doy, voy dejando huellas, sin miedo siempre al frente soy la estrella Sin miedo, sin freno seguimos creciendo, en este juego soy el que va rompiendo Nexo Music el sello de Garantia Subtitulado por la comunidad ¡Gracias!